¿Qué tal amigos? Somos el conjunto Agua Azul Queremos enviarte una cordial saludo Y invitarte a que cheques la página Pruye Facebook de Escuelas y Caballos Para que estés pendiente de toda la música Y todos los éxitos del conjunto Agua Azul El amor Hoy se va Me duele vivir en soledad Y te vas No sé dónde estás Quisiera ir a buscarte Me haces falta Y es que si somos Prohibidos Porque este mundo Es prohibido para los dos Si lo quiso el destino ¿Quién soy yo? Para negarte mi amor Si ya estoy loco Muy loco de pasión ¿Quién eres mío? ¿Quién eres mío? Muy loco de asesinos